¡Adiós! ¡Adiós! ¡Analino! ¡Analino! ¡Saludos a todos los concejales! ¡Que vengo a éxito! ¡Las víctimas de otra onda! ¡No importa la ayuda, no importa la vida! ¡El presidente tiene que ser eso! ¡El reto nunca no se ve! ¡Volta! 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 ¡Los víctimas de otra onda! ¡Volta la plata! ¡Volta la plata! ¡Volta la plata! Mi cargada yo le pegué, muchacho Bájame, 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 bájame Vamos con la vuelta de París Porque soy de mi quicera Vamos con la vuelta de París Porque soy de mi quicera Oye, el de P5 Aunque sea guía Si lo de P5 Aunque sea guía Pero yo me llego Como lo dijo Juanao Pero yo me llego Como lo dijo Juanao Si lo de P5 Aunque sea guía Dejo yo contigo Aunque sea guía Dejo yo contigo No lo dejó barajo No lo dejó barajo Dejo yo contigo Dejo yo contigo Aunque sea guía Tú tirado contigo Aunque sea guía Pero yo a mí sí No tengo guía Pero yo a mí sí No tengo guía Pero yo a mí sí Yo tengo guía No es responsable, no es responsable Que no basta la parte dedicada Pero no es en el H Y eso es una lástima Pero aquí sigo contra el desbarrado Pero yo aquí sigo Para el desbarrado Pero yo aquí sigo Para el desbarrado No es responsable, no es responsable